Recuerdo también uno de mis cumpleaños, cuando yo soñaba que a mi fiesta llegarían los luchadores que yo veía en la televisión y a los que admiraba. Entonces, en medio del festejo, sin que yo pudiera creerlo, aparecieron, eran un grupo de como de tres o cuatro. La pasamos bien, nos hicieron una demostración de impactantes llaves y lances. Después vino lo mejor. Justo antes de irse, se quitaron las máscaras y frente a nosotros eran Gonzalo y sus amigos. En ese momento nació mi héroe. En sesión solemne y teniendo como testigo de honor al presidente Enrique Peña Nieto, El Senado de la República otorgó post-mortem la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Miguel Rivas Cámara, conocido como el héroe de Chilpancingo. Un héroe de carne y hueso, fue nuestro condecorado, quien el 12 de diciembre de 2011 se encontraba en su oficina una gasolinera de Chilpancingo, cuando inició el fuego en una de las bombas despachadoras de gasolina, como resultado de un enfrentamiento entre policías y estudiantes. Los senadores mencionaron que el reconocimiento se entregó a un acto de heroísmo incuestionable. No hay política detrás de la decisión. En este país, en el que se cometen muchos hechos condenables por su crueldad y su violencia, es preciso destacar todas aquellas conductas grandes y pequeñas que nos hacen confirmar la bondad y el amor hacia nuestros semejantes. El nombre de Gonzalo Miguel Rivas Cámara fue inscrito en el muro de honor al lado de los grandes hombres y mujeres que han sido distinguidos con esta presea. Con información de Araceli Rivera, Notimex.